Yo keepin' me all Lo cual ahí habría subido votos cuando lo visteis Ahora cuando veáis este, que está grabado un sábado Bueno, pues este lo estáis viendo el sábado siguiente O sea, lo he grabado una semana de antelación, ¿vale? Una semana, entonces si vais ahora a verlo Seguro que han subido los votos Pero bueno, eso es lo de menos Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente Lo primero que vamos a hacer va a ser desmontarlo Vamos a desmontar el que va ganando, que sería este Y le vamos a quitar unos tornillos Que lleva aquí dos tornillos y aquí lleva otro, ¿vale? Una vez quitados los tornillos, lo vamos a quitar Bueno, si no visteis el vídeo, el que comenté antes Para arreglar el tema este de amortiguación Bueno, por ahí os lo dejo en una tarjetita Y si no, en la descripción de este vídeo os dejo el enlace, ¿vale? Bueno, vamos a sacar esto Esto es lo que es la antena del receptor de aquí De este aparato Con lo cual, todo esto lo vamos a sacar Vemos ahí el motor que lleva Aquí tenemos la corta y la larga En una corre más, tiene menos fuerza Y en la otra corre menos Y tiene más fuerza Este cable que va aquí es del servo Este va aquí al servo Y luego tenemos el del motor que sería este Sería el azul y el marrón Aquí lo que vamos a mantener va a ser Lo que son los cables del motor Cortamos Y cortamos Tenemos aquí lo que es el de la antena La antena que la vamos a sacar de aquí Este es el cablecito de antena Y este sería lo que es el receptor de todo el rollo Entonces lo primero que vamos a hacer Para mantener lo que es el portapilas Sería lo siguiente Vamos a localizar cuáles son Lo que son los contactos de las pilas Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Que son de 1,5 Doble A Nos tendría que dar unos 9 voltios o así Este lo vamos a cortar también por aquí Bueno lo tenemos de esta manera Bueno de aquí podremos aprovechar la resistencia Los transistores, los condensadores Así que lo guardaremos Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a coger y vamos a pelar el rojo y el negro Le vamos a meter las 6 pilas Cogemos el tester en modo de corriente continua Y vamos a ver que voltaje nos da Nos debería dar los 9 voltios Vale aquí nos dan 5 voltios Vamos a ver si es el naranja Que también sale de ahí del interruptor Vale el naranja Nos da los 8 Y aquí nos dan los 5 Vale lo que es el naranja es el que nos da a todo Aquí da 5 voltios Este rojo da los 5 voltios Que este lo voy a anular Y vamos a coger lo que es el naranja en este caso Y el negro ¿Vale? Bueno lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar aquí Darle la vuelta y sacarle las pilas Le voy a poner termo retráctil Este rojo lo anulo Lo corto por aquí Y le vamos a poner unos termo retráctil Para aislarlo Hay que aprovechar los termo retráctil Así que los corto por la mitad Ya que solamente vamos a aislar lo que son las puntitas Entonces este lo pondremos aquí Y este lo pondremos allá Esto ya lo tenemos solucionado Ya tenemos aquí el positivo y el negativo Que es el que nos va a alimentar lo que son el aparato Para que funcione Y luego aquí tenemos el motor Aquí con el motor lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a coger Lo vamos a dejar ya pelado Y bueno ya tendríamos ahí el rollo Bueno a ver antes de que se me olvide Para probar el motor No sé que después de hacer todo el trabajo Y no sepamos si anda el motor Bueno vamos a coger una batería como esta Esta es de 11 voltios Y lo vamos a probar Vamos a coger el marrón como negativo Por ejemplo Y el azul como positivo Dios que susto me ha dado Vale vamos a ver Ahí lo tenemos funcionando O sea el motor funciona perfectamente Si lo queréis hacer también Que no sea radiocontrol Solamente para jugar con el niño Y que le dé aquí Y ande para adelante Bueno pues le ponen las pilas Lo conectáis directamente al interruptor El motor Y ya está Cuando le deis aquí Se pone a funcionar y ya está Pero bueno en este caso Lo que vamos a hacer es radiocontrol Lo que vamos a hacer va a ser quitarle ya Aquí donde va el servo Al tema de la dirección Vamos a ver Como nos lo apañamos aquí Y vamos a quitar esto Ahí vemos el servo que lleva Que es un el extremante Pero bueno esto no lo queremos nosotros Esto se lo vamos a quitar Y en su lugar le vamos a poner esto De acuerdo Entonces lo que vamos a hacer es sacarle los imanes que lleva aquí Del otro servo El funcionamiento de este sería este Se lo vamos a sacar Con un destornillador le vamos a empujar Bueno pues estos imanes los guardaremos Lo vamos a adaptar aquí de alguna manera Que cuando esto gire hacia allá Es de gire Y esto gire para allá O sea esto es muy fácil Bueno os explico el sistema del servo Le he sacado esta pieza Le he cortado este orificio Con esta sierra de marquetería Ahora lo voy a poner aquí otra vez Y el funcionamiento será el siguiente Entrará el servo ahí Girará para un lado y para otro ¿Vale? Es súper sencillo Lo vamos a poner aquí Bueno y después de haberle hecho el agujero Lo acoplo así Y ahora lo encolaré aquí Le voy a echar cola de esta termofusible Un puntito ahí Otro puntito ahí Que quede bien sujeto Le voy a echar ahí también Y ahora vamos a coger un comprobador de servo Que si no sabéis cómo va esto Bueno os dejo por ahí una tarjetita Para que veáis Donde os explico algunas cosas Y si no pues en la descripción de este vídeo Os dejo el enlace Más adelante os voy a dejar unas cositas Para los que lo tengáis a mano ¿Vale? Ahora os lo explico Pero vamos a hacer lo siguiente Vamos a comprobar el servo Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Una vez que esté esto seco Bueno pues vamos a conectar aquí Lo que es el servo Con la señal El positivo y el negativo ¿Vale? La señal en este caso es el naranja Ahora conectaremos el positivo Esto lo preparé yo con un cargador de móvil Positivo El blanco Y negativo El azul Y lo vamos a poner aquí Aquí donde nos marca ¿Vale? Bueno de todas maneras Ahí en el vídeo os lo explico Bueno pues vamos a probarlo A ver cómo va Vale Cambia ahí el tema A un lado y para otro Para este proyecto Vamos a necesitar un controlador de velocidad Pero en este caso Como los motores son de dos cables No llevan tres Ya que el que uso para los aviones Llevan tres cables Y van aquí conectados Y bueno esto va a la batería Y esto va a lo que es al receptor Este sería el mismo Entonces bueno No me quedaban de dos cables Para este tipo de aparato Y he pedido Y he pedido este Estos son estupendos Para los motores de dos cables Os voy a dejar la página De lo mejor de Amazon Aquí arriba Una página que tengo Donde tengo enlaces a productos Bueno si entráis ahí Lo vais a ver Y os vais a encontrar con esto Os vais a encontrar Con estos modelos Con unos motores Con el cargador de batería Gol RC Que también os lo dejaré por ahí Un vídeo donde lo muestro Pero bueno ahí Ahí lo tenéis todo Para que si os hace falta algo Lo tengáis ahí a mano ¿Vale? Yo tengo ahí esa página Donde voy poniendo ahí cosillas Que me parecen interesantes Y que voy probando Entonces Esto viene muy bien Para tema de balanceo Este cargador es el que compré Yo hace ya cuatro años Por lo menos Tres o cuatro años Y no me ha dado ningún problema ¿Vale? En este caso voy a reutilizar O a utilizar Este tipo de conexión Sacado de ordenadores Recortado Y bueno Como no tengo este tipo de clavija Lo que voy a hacer es Aquí Por ejemplo El blanco sería el positivo Aquí el azul sería el negativo Y colocarlo de esta manera ¿Vale? Ya que me entra Perfecto ahí Puedo hacer una conexión Súper rápida Bueno a ver Os explico el tema de las conexiones Es súper sencillo Aquí tenemos Lo que es El que va al receptor Que sería este Que ya digo Ahí en la descripción Os dejo la página De lo mejor de Amazon Donde tenéis estos Son súper económicos Estos aparatitos Este de aquí El ancho Es donde va Lo que es la batería Por eso le he puesto ya esta conexión Aquí es donde alimentamos El aparato De la Viene la corriente de las pilas Viene por aquí Y le he puesto esta conexión Con lo cual Este de aquí sería el que alimenta ¿Vale? Luego este sería Donde va el motor Que yo en este caso Lo voy a cortar de aquí Porque no tengo tampoco esta conexión Y lo voy a hacer de la siguiente manera Se puede soldar Y meterle unos termorretractes Ya que quedaría mucho mejor Pero yo le voy a meter aquí Una regleta Vale ahí tenemos aquí El tema Ahora lo que vamos a conectar Va a ser el motor Vamos a dejar el marrón en el negativo En caso de que vaya al contrario Habría que cambiarle estos cables Ya que creo que el negativo Creo que tiene que ser el marrón Y el positivo sería el azul En caso de que le demos para adelante Y vaya para atrás Bueno solo es cambiarle los cables ¿Vale? Donde tenemos el azul Ponemos el marrón Y donde tenemos el marrón El azul ¿Vale? Así de sencillo Así que bueno Esto ya lo tenemos aquí Esto también lo tendríamos Que sería para conectar Ahora lo que vamos a poner Es el receptor El receptor lo alimentamos A través de este cable Que viene del ESC Del control de velocidad Y lo vamos a poner En el número 3 Que sería donde hacemos El binding O el binding O como se pronuncia Si queréis hacer Lo que es el enlace A la emisora Bueno por ahí os dejo Una tarjetita Y si no la descripción Os dejo el enlace De todas maneras os dejaré el enlace En la descripción Para que si tenéis algún problema Y lo queréis hacer Bueno pues ahí tenéis unos vídeos Que os van a venir muy bien Entonces aquí el blanco Sería el de señal El rojo positivo Y el negro negativo Como aquí ya nos viene señalado Como veis ahí El de señal es el de la izquierda El positivo sería el del centro Y el negativo sería El del lado derecho Entonces lo pondremos En el canal 3 Y el servo Lo vamos a poner En el canal 1 El servo Que sería este Lo vamos a poner En el canal 1 De la misma manera Aquí tenemos tres colores Como veis ahí Con lo cual el naranja Sería el de señal El rojo sería el positivo Y el marrón sería el negativo Y lo vamos a poner En el canal 1 Esto es súper sencillo Así Lo tenemos así Y ahora vamos a coger Todo esto Lo vamos a acomodar aquí Pero lo que voy a conectar Va a ser ya El tema de corriente Que sería Yo le he dejado Lo que es el azul Se lo he dejado El negativo Y el blanco el positivo Con lo cual lo conectaría De esta manera Esto conecta muy bien Aquí Estos aparatitos Conectan muy bien Como veis ahí Conecta estupendamente Pero no sé si veis ahí La conexión como va Creo que se ve perfectamente ahí Y ya está Solo nos quedaría Meter la batería Ya que este receptor Lo tengo ya Enlazado A la emisora Vale ahora lo que vamos a hacer Antes de acomodarlo Y todo eso Vamos a ponerle las pilas Cada una en su sitio Ahí lo tenemos Funcionando No sé si veis La lucecita Y ahora Vamos a encender La emisora Bueno la emisora No tiene pilas Estamos apañados Tendremos que tener Todo 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 En cero Lo encendemos Y bueno Ahí lo tendremos Uy 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 Madre mía Que se me va Que se me va Todo hace puñetas Madre la que he podido Liar aquí Bueno vamos a ver Es increíble Bueno vamos a ver Lo voy a sujetar así Para probar La marcha alante Marcha atrás Y marcha alante Bueno aquí vemos El servo De ahí no Es así de sencillo Hacer esto Y luego bueno Sería ponerlo Y probarlo Bueno lo vamos a probar Aquí en el estudio Vamos a encender el coche Ahí lo tenemos Encendemos la emisora Vale esto Esto tiene que estar a cero Cuando la encendáis Vale ahora si Y ya está Funcionando Ahí lo tenemos Vemos como tuerce Vamos a darle para atrás Corre muchísimo El coche este Aquí derrapa mucho Pero bueno Habéis podido ver Cómo funciona de bien Bueno y como yo Valoro mucho Vuestros comentarios Y vuestro apoyo Y también queríais Que convirtiéramos Este en radio control Bueno pues lo vamos A hacer también Para ello vamos a coger Y vamos a quitarle Lo que es el chasis Vale aquí tenemos Todo el rollo Y aquí tenemos lo que es El cable este Que es el cable de señal Y bueno aquí tenemos El motor Este sería el motor Este motor es más pequeñito Y aquí tendríamos Cuatro pilas Con lo cual esto iría A seis voltios También nos valdría Antes le hemos metido Nueve voltios Y aquí vamos a meterle Cuatro pilas De uno y medio De doble A Que serían seis voltios Aquí tenemos un motor Que es el que hace de dirección Es el mismo motor Que el que lleva aquí Y lo que vamos a hacer Va a ser abrirle Lo que es el receptor Que tenía Esto lleva aquí Unas pestañas Lo que nos estamos Encontrando ahora mismo Aquí es que Están las pilas O sea Los contactos de las pilas Van justamente Va todo junto O sea Lo de las pilas Va todo junto Pero bueno No hay problema Esto habría que desoldarlo Y mientras se calienta El soldador Vamos a ver El tema este aquí Del servo A ver como iría aquí Vamos a desoldar Este rollo Vale Se está quitado Ahí ya Vale Quitado Lo único que habría que hacer Sería soldar aquí Los cables Se le puede poner Un interruptor Pero bueno Yo no se lo voy a poner Vale Para no alargar aquí El vídeo Lo que voy a hacer Va a ser solamente Soldar El positivo Que sería Este de aquí Y el negativo Que sería este Bueno pues ahí lo tenemos Y vamos a comprobar El tema de las pilas Para ello vamos a ponerle Las pilas aquí Si nos hace contacto Debería darnos aquí 6 voltios Y vamos a ver Que nos da aquí Vale Nos dan ahí los 6 voltios 5 o 6 voltios Estupendo Fijaros que no se han complicado Con este servo Un motor ahí Para un lado Para otro Cambia lo que es la polaridad Y lo que hace es girar ahí El tema De esta plaquita Podemos sacar este interruptor Que viene muy bien Bueno un conmutador Bueno de aquí poco más Voy a aprovechar Lo que es el conmutador este Y fuera Para meter el servo aquí Voy a cortar Bueno he cortado He hecho aquí dos cortes Con un cúter Le he cortado por ahí Como veis ahí Ya nos queda ahí Ahora ya Podremos coger Y meter aquí El servo Lo metemos por ahí Vale nos queda aquí Justito Perfecto Para echarle aquí Una colita ahí Estupendo Bueno he hecho esta forma Para meterlo aquí De esta manera Y ahora Lo pondremos aquí No sé si veis el tema Esto gira para allá Y para allá ¿Veis no? Bueno ahora lo que voy a hacer aquí Va a ser echarle cola Para que aquí quede fijo Le pondremos el tornillito Al servo Bueno al final En vez de un círculo Ya que al girar Queda aquí Muy tensado Bueno pues le he hecho Una especie de C Con holgura aquí Para que cuando gire Ya que acorta aquí La distancia Tenga ahí movimiento Bueno ahora lo vamos a ver Porque lo voy a probar Con el comprobador de servo Le he echado ahí Un poquito de cola Como podéis observar ahí Y le vamos a poner Positivo o negativo Como hemos hecho antes Aquí Y vamos a ver El funcionamiento Vale Como veis Lo que os decía ¿Veis? Que tiene ahí Hace ahí un poco de holgura Al torcerse Se alarga y se acorta Y bueno De esta manera En forma de C Pues no tenemos Ningún problema ¿Veis no? Bueno aquí Aquí lo vais a ver mejor Mirad Vale Bueno esto queda aquí Esto queda aquí perfecto Y ahora lo mismo de antes Vamos a coger el motor Le vamos a cortar Esta conexión Vosotros podéis hacer La conexión como queráis Vale El azul positivo El rojo negativo Digo yo que será igual Que el otro Con lo cual Vamos a conectar ya esto Bueno este aparato Que no sé si lo he dicho antes Funciona entre 4,8 o por ahí O 3 voltios Hasta 9,4 No le metáis 12 voltios Ni 11,1 Como en este caso Que se me ha borrado aquí El tema Bueno ahora sí Ya le tengo ahí puesto No lo pongáis directamente Yo lo he puesto antes al motor Porque el motor era De bueno Trabajaba 9 voltios Este trabaja 6 voltios Entonces es más pequeño Lo mismo lo pongo Y lo quemo Pero lo podemos probar Con esta de 9 por ejemplo Que está un poquito descargada A ver si funciona Vale Si funciona ¿Veis? Vale funciona Pero bueno esta ya de 11 Con esta de 11 no Si tenéis batería de 18650 O sea de 3,7 Y le ponéis 2 Bueno pues son 7,4 ¿Vale? Con 7,4 Os va a mover bien Los motores y tal Que es como hicimos la barca Y el otro coche Y el tema este ¿Vale? Bueno pues nada Voy a poner este que sería El negativo aquí El azul lo ponemos En el positivo Estas conexiones son súper sencillas Una vez que tenéis los aparatos Vuelvo a decirlo que dejo en la descripción El enlace a mi página de lo mejor de Amazon Donde tenéis ahí los enlaces directos O sea vais a ver ahí los productos Que son súper económicos Y el que me interese Bueno pues lo pilláis Y el que no Pues no lo pilláis Pero bueno Ahí os tengo todo Todo lo que os hace falta Para esto Que tampoco es mucho El controlador El servo Y poco más O sea que es que no tiene Esto no tiene historia Y ahora le vamos a poner aquí Pues la conexión de la batería Que sería positivo El blanco Y negativo el negro Ahí lo tenemos Y ahora esto Lo vamos a poner al receptor La conexión es la misma ¿Vale? Una vez que hemos hecho el binding O el binding Que os dejaré por ahí Por si no sabéis que es eso Que es enlazarlo Este lo vamos a poner en el 3 Señal izquierda Positivo en el medio Y a la derecha el negativo Y lo ponemos en el 3 A ver que es que no veo un carajo ya Aquí Y el servo Lo hemos dicho Que lo poníamos En el canal 1 El naranja Recordar que es el de señal Y bueno Poniendo el de señal Hacia la izquierda Los otros bueno Van todos a su sitio ya Claro Es lógico Y bueno Ya lo tendríamos ahí Conectado todo Y ahora solamente Habría que poner las pilas Y comprobar si funciona Lo voy a poner aquí Lo voy a poner allá Aquí Y aquí Bueno Ya ha suenado el aparato Ya lo tenemos ahí Conectado Se pueden caer las pilas Porque hay una que no aprieta Pero bueno Para probar aquí la historia Para que lo veáis Ahora lo vemos ahí en el estudio Si queréis Como corre A ver Este creo que correrá Menos que el otro Bueno vamos a darle aquí Y vamos a girar Vale Gira muy bien Ahí lo tenemos Derecha a izquierda Uy se nos ha quedado atascado Se nos queda atascado un poquito Ahí Vale Y para adelante Y para atrás Para atrás Y para adelante Vale Estupendo Vale no lo voy a tocar más Lo voy a montar No se me vayan a desfarratar Para quito los cacharros Porque las baterías están aquí sueltas Y no tenemos interruptor Con lo cual Una vez que acabemos de usarlo Hay que sacarle las pilas De todas maneras Es conveniente sacarle a los aparatos Las pilas Vamos a poner el chasis Vamos a meter la antena Bueno vamos a pasar por aquí En la antena Pasamos por ahí La antena Y para que no se nos caiga la antena Bueno tenemos aquí un tubito Que ya nos viene también Con el aparato Que de todas maneras Esto podéis coger una pajita O cualquier cosa Y bueno lo ponéis ahí Y ya está Y ya nos queda la antena Chuli chuli Vamos a probarlo Vamos a poner este aquí Vamos a encender la emisora Vale Siempre me pasa lo mismo Esto para abajo Todo tiene que estar en cero Vale así Ese sonido es el bueno Vale Tiene menos fuerza Corre menos El motor es más pequeño Bueno Ahí lo dejamos Bueno pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva de ayuda Ya veis que podéis hacer cualquier cosa Radio control Un avión Un coche Un hidrodelizador Cualquier cosa que se os ocurra Con esos aparatitos Vale Lo único que enreda un poquito más Es acoplar el servo Es nada más ajustar ahí Buscarse ahí las mañas Y esto bueno Dentro de lo que cabe Es bastante económico Pero con esto Como ya he dicho en otros vídeos Tenemos hasta para 20 vehículos Podemos poner Como he tenido puesto El hidrodelizador El avión La lancha Bueno hasta 20 aparatos Podemos tener enlazados aquí Entonces si queremos usar este Elegiremos este Si queremos usar este Elegiremos este Y bueno así Vale Tenemos hasta 20 Entonces Luego los receptores Que compremos aparte Y los servos Son económicos Bueno pues es una forma también De reutilizar aparatos Que tengamos por ahí Que hayamos perdido el mando Se hayan estropeado y tal Y de una manera muy sencilla Y muy económica Le podemos dar vida otra vez Vale Así es que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale efecho a ese like Y si no Hasta el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!